Música Por las calles la comparsa Viene ya sonando Y al toque de los vuelos El ponche va doliendo Se acabaron las penas Y los caraqueños Ahora van a buscar Todo el mundo va a gozar Que yo me pon con la caraqueña Todo el mundo va a gozar Que linda es la caraquina Todo el mundo va a gozar Todo el mundo va a gozar Todo el mundo va a gozar Y al toque, porque el toque La gozadera Todo el mundo va a gozar Música Todo el mundo va a gozar Todo el mundo va a gozar Todo el mundo va a gozar Música 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 Música